¿Qué tal? Para José Pablo, su señor y todas las personas que en algún momento, muchos momentos colaboran acá con Contacto Deportivo, pues muchas gracias por estar ahí. Hoy me encontré con una persona que es de San Andrés Sacabajá, el señor Reina, eso es uno de los municipios de Quiché, que dice que nos sigue precisamente en Contacto Deportivo, muy amable. A todas las personas, también está Lourdes del mismo apellido, pero es aquí en la capital, así que pues ahí encontré dos de los, al decirme Facebook, en este caso es seguidores de Contacto Deportivo por esa plataforma, y a todo lo que lo hacen en el día a día, o esporádicamente, pues muy amables. Bueno, por lo que capté en, ¿qué les digo? Un 75, 80% de mensajes de esta mañana en Deportes Nuevo Mundo, y con lo que les va a presentar José Pablo, pues coincide la expectación, me refiero a Copa Oro, que va a ser sorteada ya en 15 días, porque estamos hablando de que circula este 30 de marzo, y por cierto, ya se lo dije personalmente, ya le mandé un mensaje anoche, hoy está cumpliendo, ya no digo la edad, ese número de primaveras, mi nieta Alessandra, que es mi primer nieta, la conoce perfectamente José Pablo, y que está de cumpleaños, ya ahorita ya no está con nosotros, porque se fue a su clase en la U, está bien encaminada en su carrera para ser doctora en veterinaria, así que larga vida para la Ale, o Alecita, como le digo yo, que está más grande que yo. Bueno, pero después de ese paréntesis, les decía lo Copa Oro. ¿Qué te parece José Pablo, lo que ya ha oficializado, incluso prácticamente lo que es el banner o afiche, lo dice claramente? Grupo A, Estados Unidos, cabeza de serie, grupo B, A, B y D, son los ganadores de todas las sesiones, que son dieciséis hasta el momento, Costa Rica, que ha estado ahí peleándola, pero solo ha llegado subcampeón, pero en sí que te dice eso, ¿te parece alguna sorpresa o digamos la colocación de las formaciones? Porque alguno diría, mire, si no llegó a la Final Four Costa Rica, de repente ahí estaría Panamá, bueno, algo por el estilo, gusto de saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más, aquí en Contacto Deportivo, pues ya sabemos quiénes son los cabezas de serie, grupo A, Estados Unidos, grupo B, México, grupo C, Costa Rica, y grupo de Canadá, para mí, los mejores del área, o sea, ahí quizás podríamos únicamente pensar que Panamá tal vez sí podría estar o no, pero ahí no veo por dónde haya otra selección que tenga un nivel para poder estar ahí, porque Honduras ha decrecido, y eso creo que para nadie es un secreto, Jamaica no termina de ser una potencia, podría serlo, pero no termina de serlo, y así el Salvador no lo vamos a poner en esos niveles, Guatemala evidentemente tampoco, entonces me parece total y completamente normal, Gustavo, que estas cuatro selecciones terminen siendo las que encabezan cada uno de los grupos, que en este caso son cuatro, para esta edición de la Copa de Oro dos mil veintitrés, que se estará discutiendo a Mediván. Efectivamente, arrancará el veintiséis de junio, y se extenderá hasta sacar el campeón, si retiene Estados Unidos, o hay otro, el dieciséis de julio, pero la otra parte a mí sí me llamó la atención, de verdad, porque está la distribución de las selecciones que van a ser sorteadas en los bombos, por ejemplo, en los cuatro, pues lógicamente es el bombo uno, pero nuestro país, Guatemala, aparece en el dos, en el dos, José, o sea, a la hora de sortear, solo habrá que ver si con CACAF creo que va a arrancar de los sorteos del grupo del bombo cuatro, tres y dos, para que sí apareara, o si no, irá por el orden, pero no te sorprende gratamente que Guatemala esté con panameños, jamaicanos, y haitianos en ese bombo dos. Sí, sorpresivo, y enhorabuena realmente por el nivel que ha ido mostrando, porque Honduras, El Salvador, y Nicaragua, pero principalmente Honduras y El Salvador, que podríamos en algún momento pensar que tienen hasta mejor fútbol que nosotros, porque ambas selecciones han ido, o han asistido a Copas del Mundo, pues están en el bombo tres, entonces sí, a mí por lo menos sí me termina de llamar la atención eso, y que bueno, realmente por la selección de Guatemala va a ser un duro reto, hay que reconocerlo en cualquiera de los grupos que podamos estar, va a ser complicado, o puede ser complicado, pero es bueno, realmente que estemos en el bombo dos termina siendo mejor que en el bombo tres, porque se imagina usted tener una selección como Estados Unidos o México, como cabeza de grupo, o el mismo Canadá, y de ahí que le toque en el bombo dos un Panamá o un Jamaica, y de ahí tocaría Guatemala si hubiéramos estado en el bombo tres, ¿verdad? Entonces se hubiera vuelto más complicado, más difícil, ahora pues en teoría tendría que bajar, aunque ojo, si nos toca un Honduras o un Salvador que podrían ser opciones por estar en el bombo tres, puede ser complicado, puede ser difícil. Bueno, y hablando de ese bombo tres, es un bombo casi centroamericano con El Salvador, con Honduras, también hay Nicaragua, y un caribeño en el caso de Cuba, ¿alguna sorpresa ahí con ese corteto del tres? No del todo, Gustavo, creo que ahí estamos, estamos bien, porque el bombo cuatro va a ser como por, vamos a ver quiénes terminan siendo los que puedan clasificar o asistir, son los famosos repechajes, entonces uno entiende que es en donde menor nivel hay, ahí la única sorpresa es de que está Catar como invitado, digámoslo así, el bombo tres me parece total y completamente normal, porque son de cierto nivel ya menor, yo si hubiese pensado que Honduras tendría que estar en el bombo dos y Guatemala en el bombo tres, tal vez podríamos decir que es la única sorpresa, pero de ahí me parece que El Salvador o Nicaragua son de un nivel relativamente similar. Bueno, antes me fuiste al cuarto con lo de Catar, pero no problem, como se dice, eso de Catar, pues se nota la influencia, fíjense bien lo que les voy a hacer como recuerdo, Catar le ganó a Estados Unidos la sede del mundial del año pasado, ahora los dolingos dicen, mira, vení, veníte para acá, acuérdense que la Copa Oro ha tenido y va a seguir teniendo en algún momento momentos que llegó Brasil, llegó Colombia, llegaron Japón, llegó también, bueno, esa es una historia ya de 16 ediciones, sobre todo de la cuarta en adelante, que comenzaron a aparecer para ser por lo menos una docena y que ahora se va hasta 16, y dentro de esos que dicen preliminares 7, 8 y 9, ahí tendría que estar, bueno, va a estar compitiendo Guayana Francesa, por ejemplo, que si no hubiéramos nosotros tomado el primer lugar en la última jornada y ganar el grupo, pues ahí estaríamos para buscar uno de esos puestos y ya como parte final de la tajada de los otros más fuertes en el papel, entonces tiene su significado verdaderamente que la CONCACAF sabrá especialmente y particularmente sus parámetros, creo que fue por la puntuación, que a la larga fue que Guatemala logró 13 puntos para obtener el primer lugar de su grupo, que se le dio ese salto cualitativo a la selección. Bueno, y para terminar este video del penúltimo día de marzo, José Pablo, pues se le va a recrear a toda la gente que nos acompaña, un video, la parte más interesante, porque es un video algo largo, de 1 a 21, que le colocaron el nombre de Carlos Ruiz, es el complejo deportivo Carlos el Pescado Ruiz, y que tiene entre otras la particularidad de contar hasta con graderíos, tiene también una parte de piscina, tiene cancha de fútbol 7, etcétera. ¿Qué te parece ese reconocimiento que ha llegado, así como se bautizó el parque Erick Barrondo, o el paso al nivel que está en la salida del Atlántico con el nombre de nuestro marchista olímpico, con esto de Ruiz que sigue manteniendo el nombre, y en este caso el recuerdo de la gente, y en este caso de las autoridades. Sí, es un recuerdo muy grato realmente por el hecho de lo que hizo, lo que marcó, es que marcó a toda una generación, ¿verdad? Un futbolista más que reconocido por todo, entonces me parece justo de alguna forma que le hayan dado el nombre, digámoslo así, de este complejo que se ve muy bonito, ustedes lo están viendo u observando en las tomas, me parece espectacular, qué bueno que se den este tipo de situaciones, porque hay que fomentar el deporte, ¿verdad? Hay que intentar promoverlo, para que cada vez más personas puedan accesar a ello, y así salir nuevos futbolistas, a mí me parece que la zona de 21 puede ser una zona importantísima para que más personas puedan disfrutar de este, del deporte, de hacer deporte, que es algo muy sano, usted observa la historia, por ejemplo, de Carlos Ruiz, una historia complicada, ¿verdad? Económicamente hablando, viene de una familia, pues, no de muy altos recursos, digámoslo así, y el deporte lo rescató y lo convirtió en la gran figura que fue, y hasta económicamente poderse desenvolver como profesional, hoy incluso creo que tiene hasta más dinero que muchos profesionales que han estado únicamente por aulas universitarios, o sea, y, pero eso es bueno, ¿verdad? Entonces creo que los deportistas tienen que entender eso, que el deporte puede ser un escape a la realidad, y es una manera sana de poder hacerlo. Bueno, me recuerda justamente acá sobre el tema que fue nuestro primero en este video, los nombres de las selecciones que van a participar en esas rondas preliminares de Copa Oro, y se los compartimos para que ustedes tengan así definido eso, quienes van a estar por tres plazas, por tres plazas. Son los últimos de de la Nations, en este caso de la AN, en el caso de Curacao, que vienen a recibir siete de Argentina, Granada, Surinam, y Martínica. Un Surinam que incluso le le hizo batalla a México y perdió apenas por dos a cero, que es corto respecto a la potencial diferencia entre las dos elecciones. Luego, están los segundos lugares de la Nations B, encabezados por Guayana Francesa, Guyana, Trinidad y Tobago, Marguadalupe, que terminó siendo la víctima de Cuba. La víctima de Cuba, Trinidad y Tobago, lo fue de la selección de Nicaragua. Y, finalmente, el primer lugar de los cuatro grupos de C. Los cuatro lugares son San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Puerto Rico, y San Marte. Así que, entre esa docena, en el sorteo del día catorce, se van a establecer las rutas a seguir para completar el lote de dieciséis elecciones en la Copa Oro edición diecisiete de este mismo año, reitero, de veintiséis de junio a dieciséis de julio. Así que, gracias de verdad por la compañía. Hasta mañana.